Yo podría haberlo hecho mejor, vos podrías acercarte a mí Yo de tu vida, que es mi amor, siempre un día y yo te cierre así La verdad es que todo fue tan extraño, tan extraño a mí Vamos buscando el coro de Dios, yo debía salirme de aquí Cada vez que pienso en vos, amor, amor Todo el mundo me abre, y no puedo dejar de ir Nunca sé si abandonas, de tu beso siempre free from me Y no es tan grande que un corazón dejando de lo que va a venir Tú querías verte, baby, tú querías verte, baby Cada vez que pienso en vos, amor, amor Cada vez que pienso en vos, amor, amor Estos días que recorreré, amor, es el mío que nos tocó vivir Estos días que recorreré, amor, es el mío que nos tocó vivir Cada vez que pienso en vos, amor, es el mío que nos tocó vivir Y tu sueño, como es tan feliz Como siempre, pues allá y los días que me están ahí No me arayó, no me arací, no me arací, no me arací No me arací, no me arací, no me arací No me arací, no me arací, no me arací, no me arací No me arací, no me arací, no me arací, no me arací No me arací, no me arací, no me arací, no me arací No me arací, no me arací, no me arací, no me arací Gracias por ver el video